Bueno, no sé ustedes carnales, pero esta parte sí está bien pinche underground. Un set de escaleras. Nunca me había subido a esta parte. Bienvenidos amigos al canal de Boom Riders. Esta noche vamos a salir a hacer una exploración nocturna y el video va a estar bastante interesante. Así que quédense a verlo completo porque hay unas tomas bastante épicas. Así que a darle con todo a ese botón de likes. ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video nocturno. Y bueno, algunos me han escrito en mi cuenta de Instagram. Querían que compartiera parte de mis rodadas nocturnas. Entonces dije, ¿por qué no? Como saben, a mí me gusta salir de noche a pedalear. Es muy relajante para mí. Te quita el estrés. Solo que en ocasiones sí puede ser un poco peligroso. Algo pasó por allá. En ocasiones puede ser algo peligroso, claro. Pero siempre con precaución banda. Pedalear por lugares iluminados. Por ejemplo, aquí estoy escuchando algo de caos. No sé si sea buena idea seguir pedaleando por aquí. O tomar otra ruta. Pero bueno, banda, en esencia, las pedaleadas nocturnas siempre son muy relajantes. Así que quiero que revienten ese botón de likes. Si quieren que haga una pedaleada nocturna con algunos de ustedes. Si este video llega a los 10 mil likes, vamos a hacer una pedaleada nocturna con suscriptores, obviamente. Y bueno, también quiero aprovechar el silencio que hay en la noche para que escuchen mi cassette de MTB. En uno de mis videos, en los siguientes videos, voy a hacer un video de todas las modificaciones que le echo a la bici. Entre ellas, esa masa de cassette. Entonces, si te gusta el MTB, ese video posiblemente te va a motivar para que te armes la tuya. Pues bien, banda, como les digo, en ocasiones toca ser prudentes. Pedalear de noche no suele ser sencillo. Por lo general, les recomiendo que lo hagan en un radio cercano a su casa. Lugares iluminados. Y obviamente, de preferencia, pues si son menores de edad, ya saben, avisarle a sus papás que pues van a salir, que les dejen salir. Porque de noche no hay reglas, banda. De noche todo puede pasar. Pues bueno, amigos, parece que algo acaba de pasar allí. Pues como dicen, que mucho ayuda al que no estorba. Vamos a seguir pedaleando. Ahorita esto está de subida. Y ha estado lloviendo últimamente en Guadalajara por las noches. Por la tarde-noche, más o menos. Entonces, esto nos deja unas noches bastante frescas. Bien, amigos, algunos de ustedes me preguntaron en los comentarios qué marca, qué modelo eran mis guantes. Son unos Fox Ranger. Están bastante cómodos. Se los recomiendo. Si los quieren comprar, creo que es una buena inversión. Un poco de street. Amigos, escuchan que suena mi cadena un poco al saltar y es porque no he comprado el protector que va en el cuadro. Igual se puede hacer con cámara, ¿no? Con una cámara de bici. Pero, no sé, lo voy a pensar. Si hago uno casero. Pero estoy orgulloso de este cassette, ¿eh? Suena bastante bien. Bueno, amigos, como saben, yo soy de Guadalajara y yo vivo aquí en el centro de Guadalajara. Chequen ese anuncio, está bastante bueno, ¿no? Sí hay cosas para disfrutar de Guadalajara. Hay ciudades muy bonitas en México. Estoy seguro de ello. Pero, personalmente, a mí me gusta mucho Guadalajara. Y he estado en algunas ciudades. Ciudad de México también es muy impresionante. Pero, a veces, al ser una ciudad tan grande, pues, la inseguridad también está bien cabrona, ¿no? Como sea, te adaptas, ¿no? Cuando viene gente de fuera, aquí a Guadalajara también se asustan y dicen, güey, está bien feo la inseguridad y todo. Pero, una vez que ya estás aquí, te acostumbras, ya sabes cómo salir, ya sabes a qué hora sí, a qué hora no. Incluso, gente de otros lugares, de otros estados, me preguntan que si es seguro salir aquí a pedalear hasta ahora, ¿no? Porque me ven mis historias, me ven pedaleando y se asustan. Y, pues, es como todo, banda. Hay lugares donde sí se puede salir, donde no. Hay muchos lugares donde, a cierta hora, pues, ya hay toque de queda, ¿no? Entonces, está muy cabrón. México tiene muchos contrastes, la verdad. Y no lo voy a defender, no voy a defender Guadalajara, que es un lugar hermoso, no lo es. Pero, dentro de lo que cabe, sí gozamos con cierta libertad, cierta tranquilidad. Y, pues, trabajando y echándole ganas, se puede salir adelante, amigos. Pues bien, banda, seguimos avanzando aquí por los barrios underground. Por allá había una chica con BMX. Pues bueno, yo aquí veo el terreno bastante feo. Pero, se estarán preguntando, güey, pues, ¿traes una MTB? Se supone que puedes pasar por aquí, ¿no? No sé, banda. Yeah, yeah. El enduro, güey, entre el escombro. No seas mamón. Eh, eh, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Aquí la gasolinera. No mucho, amigos. No hay mucho que ver por aquí. También, recientemente, aprendí manual. Y, bueno, eso estuvo muy cortito, pero... Ya lo estoy perfeccionando, así que... Pronto voy a preparar un video. Trucos básicos de MTB para todos ustedes. Visita express al motel, amigos. El tag del Oxxo. No puede ser un video nocturno sin pasar por un Oxxo. Y, bueno, amigos, les quiero comentar así muy rápido que el MTB me ha dado esa vibra nueva que necesitaba para traer contenido nuevo al canal, pero sobre todo para aprender una nueva disciplina en la cual ahorita estoy, por así decirlo, un poco enganchado, estoy emocionado. Aún conservo mi feeling del BMX salir a explorar. No importa que esta bici sea diferente. Yo creo que lo que importa, la exploración nocturna, es lo que importa. O sea, transmitirles esta vibra y que ustedes la puedan ver en video. O sea, amigos, ahí estaban los taxistas con las chicas malas. ¡Fuck! Bueno, sé ustedes, carnales, pero esta parte sí está bien pinche underground. ¡Yuuuh! Traído para ustedes por Boom BMX or Die Bitch. Están chidos los grafitis, ¿eh? Bueno, aparte de un servicio express que tiene aquí Guadalajara que pocos sabían quizás es que hay mariachis. ¡Yeah, yeah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yuuuh! Bueno, los mariachis son personas o músicos que tocan música tradicional mexicana y básicamente tú puedes pasar con tu carro y te puedes llevar un equipo de mariachis a tu casa. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Un poco del folclore tapatío de la medianoche, banda. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, como les digo, ahí hay personas con carros. Mientras no me salga un perro rabioso, todo está bien. Pero, honestamente, aquí ya no sé para dónde darle. ¡Ja, ja, ja, ja! Necesitamos buscar un set de escaleras. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! Por lo pronto ya subimos aquí, a ver qué onda. ¡No seas mamón! Nunca me había subido a esta parte. No sé si haya hoyos. ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Casi muero! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Bueno, amigos, este lugar huele a peace. ¡Woop! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, yo sé que ustedes acaban de ver un set de escaleras y seguro van a decir ¿Sabes qué? Sergio, hazlo. Entonces, voy a hacerlo. Vamos a volar ese pequeño set. ¡Wow! Se veía más fácil al inicio, ¿eh? Sí tiene su chiste, así que va. Segundo intento. Que tampoco quiero dejar la cara ahí, amigos. Necesito velocidad. ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Woo! Estuvo bueno. ¡Like! Arriba parece que hay una persona con problemas mentales. Espero que no me aviente un botellazo. Bien, vamos a darle con calma, amigos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh, oh! Amigos, para los que no han usado una bici con suspensión, créanme que se están perdiendo de un juguete bastante chido. A darle que es mole de olla. ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! Bueno, amigos, la noche es para los búhos y para los que les gusta la tranquilidad y la paz. Espero que en este video hayan obtenido un poco de ambas y un poco de adrenalina también. Porque siempre es importante una buena dosis de adrenalina al día, al igual que una buena dosis de amor al día. Yo soy Sergio, esto es Boom Riders. Y suscríbanse para más videos como estos. Quiero saber si les gustan las exploraciones nocturnas después de la medianoche. Así que es todo por mi parte. Revienten ese botón de la ex bandera.